Comisario Manuel Poblete, están cumpliendo una serie de allanamientos en el barrio Almafuerte, sobre todo para tratar de buscar más pruebas, me imagino, en relación a este macabro hallazgo de un cadáver el domingo. Exactamente, desde que se tomó conocimiento se dio como hacía referencia a una causa judicial. En ese marco se está realizando un rastrillaje en toda la zona, se está cumplimentando dirigencias de allanamiento que fueron requeridas al juzgado actuante en la causa. Y bueno, en el primer allanamiento se incautaron algunos elementos que van a ser todos sometidos a la pericia y van a ser puestos a disposición del juez de la causa. ¿Están trabajando expertos en criminalística acá? Sí, todos los allanamientos que estamos concretando lo está llevando adelante personas especializadas y bueno, todos los elementos que se están incautando se están realizando con el resguardo conveniente. ¿Cuántos allanamientos en total han concretado esta mañana? Bueno, por el momento llevamos dos allanamientos. Correcto. En este caso estamos en un cartel que dice no pasar familia Maldonado. Se presume que aquí habría vivido Jessica Campos con Cristian Maldonado. Sí, bueno, de la investigación surge que sí surge exactamente que él había estado habitando este lugar. Hablábamos con algunos vecinos que primero grafican que están con algún temor por esta situación, pero también nos grafican que el joven tenía un buen pasar con el resto de la comunidad. Sin embargo, la última semana antes de irse es como que su actitud cambió. De hecho, se incendió la vivienda donde vivían y al otro día ya desapareció con la nena. Bueno, son circunstancias que están incorporadas en las actuaciones de rigor que nosotros llevamos adelante y bueno, son todas diligencias que se practican y circunstancias que va a analizar el juez de instrucción que interviene en la causa. Para destacar también, comisario, la colaboración permanente que están manteniendo los vecinos aquí del alma fuerte porque son los más interesados, nos decían que esto se sepa la verdad lo antes posible. No, seguramente y esto está también relacionado con el vínculo que ha establecido esta gestión desde su llegada. Si ustedes recuerdan, los primeros encuentros los llevé adelante en esta zona. Bueno, acá nos marcaban que a unos 100 metros de esta vivienda que se quemó el día antes también se quemó la vivienda del artesano que es, dábamos cuenta, que cayó allí en el mirador del azul. ¿Hay algún tipo de connotación en todo esto? Bueno, no. O sea, es todo materia de investigación. ¿No se puede determinar si hubo incendios intencionales en estos casos? En estos casos no tenemos las denuncias pertinentes, formales, y bueno, es allí donde también está la dificultad. Poblete, desde esta casa, desde este terreno, en frente, cruzando el camino, en línea recta, a unos 60 metros, ¿estaría entonces el pozo donde fue hallado el cuerpo sin vida? Bueno, sí, estábamos trabajando sobre ese radio. Como ustedes pueden observar, el personal policial, desde hace días que estaba trabajando sobre esta zona. Desde que se tomó conocimiento, y bueno, vamos trabajando de manera minuciosa y también requiriendo la autorización judicial correspondiente. Desde aquí se observa sobre unas chapas una bolsa de plástico transparente con algunas manchas que sugerentemente parecieran ser sangre. ¿Eso va a ser objeto de investigación? Exactamente. Es un elemento que va a ser secuestrado y va a ser sometido a la pericia correspondiente. Bien, comisario, muchas gracias. No, por favor. Gracias.